Gracias al tomadito. Gracias. Que les vaya bien. Muy bien. ¿Juny? Me roba tu milagro en un instante, sabe todo de mi vida. Ay, sabe que la estoy queriendo, y la extraño, y cuando me está la extraño. Todo el tiempo que me tiene enamorado de su beso y que si trato de ocultarlo, nunca puedo. Me he gustado y por más que lo intento, me tengo el significado. Ay, de lo que siente su mano en mi sueño, cuando la tengo en mi brazo y me despierto, su amor es tan necesario que perderlo no podría soportarlo porque muero. Y es que ella es mi todo, mi comienzo, desenlace y mi fin. Ella es lo que siempre ya estaba esperando para que llegara a cambiarme la vida. Y ella es mi todo, mi comienzo, desenlace y mi fin. Ella es lo que siempre ya estaba esperando para que llegara a cambiarme la vida. Si la veo lo malo se me vuelve bueno y la amargo es dulce. Ay, mi Dios del cielo, no dejes que duden del sentimiento que yo llevo dentro. Ella es la novia que todos quisieran, da solo un momento, la que todos sueñan, pero yo lo siento. Porque ahora mismo soy el novio de ella. Ay, ella es mi todo, mi comienzo, desenlace y mi fin. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, suena bueno. Esa es la canción que van a cantar ahí en la misa a la abuela. Ah, qué más, mi, sí, sí, ese es el tema. Pero como usted es una eminencia, un parágrafo, usted tiene tantas zonas escritas en el folclor, ¿qué tal le pareció? Esa es la ambonería tuya, ¿sabes? Reconociéndolo, reconociéndolo. Venga, acá, ¿y por qué no cantan una canción de esas que le gustaba a la abuela, mijo? ¿Usted cree, pá? Creo que sí. Vamos para adentro, a ver si ensayamos una ahí. A ver cuál tocamos. Vamos. Vamos allá. Ah, pero no es la verdad. Sí, pero míralo. También así es. ¿Tu mamá está? No sé, pero tita siempre está. Ese doctor, ¿cómo va a decirme que yo que puedo estar embarazada, no? Bueno, él no dijo que estabas embarazada, él dijo que existía una posibilidad. Y eso no siempre es cierto. No sé. Mejor salgamos de duda una vez. Sí. Bueno. Para eso la compramos. Ay, ¿qué hay de acá? Muestra de orina. Mira. Negativo, una rayita. Positivo, dos rayitas. Va a estar todo bien. Me prometen, sí. Va a estar todo bien. Toma agua. ¿Ya tomaste agua? Sí, ya me tomé un jugo. Deba a ser mi, dame el bolso. Ya. Ya vengo. Dale, dale, te espero. Ojo mío, pendiente al tono, la afinación. Fuerza, la brama, sacadura, ¿no? Mucho cuidado. Escucha cómo va la parte mía. Jamás imaginé que yo en la vida pudiera sentir tanto, tanto amor. Un ángel que por fin llegó a mi vida. Muchachos que me dan la inspiración. Vamos. En sus ojos encuentro la esperanza. ¿Cuál verso cuando encuentra el acordeón? Llegaste a brindar, pasa mi alma. Vale, 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 un momentito. ¿Llegaste a brindar? Vamos a tener la capela ahí. Tengo hambre. Vamos a comer unas papitas rellenas que hay aquí a la vuelta con picanticos, vamos. Porque no, doña Nevi no está ahí. Si no, papi, no hay nada. Bueno, dale, dale. Pero estoy en vista, pero estoy pelado. Sí, siempre lo mismo, yo te digo, Leo Durango. Bueno, chiche, manito, nos vemos. Maestro, que Dios me la bendiga. Dale. Cuídate mucho, manito. Venga más tardecito. Dale, pues, como siempre. Bien, Leo, manito. Vamos, bueno. ¡Hostia, Echi! Hombre. Que Dios me la bendiga, mi tía. Bueno, gracias. Cómo está el universal, lo más bello del mundo. Ay, ¿usted qué? ¿Le pasa algo? No, hombre, nada. Nada, ¿qué más, Miguel? Bueno, ¿qué va? Hermana, siéntate, ven. ¿Estás triste por lo de la abuela, tía? No, 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 mi hijo. La abuela, donde quiera que esté, está bien, ¿verdad? Pero, ¿y entonces, mi hermana? ¿Qué te pasa que estás como apagada? Es nada, amiga. Tú sabes que es más fácil aceptar la muerte que la ausencia de alguien. Yo no sé nada de mi hijo todavía. No sé si come, si está bien, si le han hablado de mí. Nada. Pero bueno, ya, ya. No me paren, bolas, no me paren, bolas, sigan cantando, sigan cantando. A ver, me gusta escucharte. Qué bella. Vamos a cantar el corito de lo que estamos ensayando. Compadre, encachen, pa' bien. Hijo, para bolas. Por siempre tengo un llamar, y donde estés yo voy a estar junto a ti. Todo mi amor, por siempre tú lo tendrás. Eres mi orgullo y mi razón de vivir, de vivir. Y yo te voy a enseñar, junto a las aguas del río Guatapurí. Por los caminos de la vida soñar, siempre entregar mucho amor. Y ser feliz, ser feliz. Amari. 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 Un hombre acomodado, tranquilo y... Ya, ya. Bueno, dime, dime. No, mentira. No me digas, espérate. Mami, espérate. Todavía no me digas, todavía no me digas. No me digas. Dime. ¿Ya? Sí, ya, dime. Es positivo. Sí, esperas. No puede ser, bolas. Ajá, Leo. ¿Y la ropa que te pedí para cuándo? Es mi primera vez, Dani, no puede ser. Yo no puedo tener esta mala suerte. No, eso no me puede estar pasando a mí. Escúchame, escuchame. Todo va a estar bien, mira. Vamos a hacer algo. Somos hermanos. Mira, no puede ser. No. Vamos a hacer algo como es. Mira, no puede ser. Mira, no puede ser. Mira. Mira, no puede ser.